Lo habíamos anticipado, ya estamos en comunicación vía Zoom con Juan Carlos Aguiñaga, él es presidente de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana. Bienvenido a Informadísimas, Andrea y Cecilia. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Cecilia? Un saludo a toda tu audiencia. Soy actual presidente de la Federación Bonaerense Pampeana y a su vez soy presidente de las 14 federaciones que existen en la República Argentina. Ajá, bien. Y la Federación Bonaerense Pampeana, ¿qué liga se incluye específicamente? Todas las ligas de la provincia de Buenos Aires y todas las ligas de la Pampa. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo está impactando todo lo que es el aislamiento, hoy algunos distritos con etapa de distanciamiento social? ¿Cómo está impactando esto precisamente en el fútbol? Está impactando al igual que en muchos lugares, igual que en todo el país, ¿no? O sea, la gente está cansada del aislamiento social, de estar en cuarentena, lo económico pesa mucho y yo digo también que el volver a vivir en familia también pesa, ¿no? Dentro de cuatro paredes. Hay muchos factores que están influyendo para que se hace prácticamente irresistible esto, pero es necesario mantenerla. Y en el fútbol no está ajeno a todo esto, es lo que más mueve gente en nuestro país y en distintos países del mundo. Y tenemos que ser muy estrictos en cuanto a su puesta en funcionamiento, porque entendemos que así debe ser y estamos en esa etapa. A ver, dividamos el tema del fútbol en dos, por un lado lo que son el juego, el entrenamiento, las ganas de volver y por otro lado lo que es lo económico para los clubes y toda la situación realmente muy, muy alarmante. Arranquemos por el tema de los entrenamientos. ¿No se ha dado vía libre para empezar a entrenar, aunque sea de a pocos? ¿Se han presentado protocolos? ¿Cómo está la situación al día de hoy? Desde un primer momento se trabaja constantemente día a día con la confección de distintos protocolos a medida que va cambiando el panorama a nivel nacional, ¿no? de cómo se mueve este COVID-19. Siempre los protocolos estuvieron preparados, listos y adecuándolos a distintos lugares que podía, podría llegarse a poner en funcionamiento. Pero como el fútbol a nivel nacional está encadenado a nuestra ente madre, que es la Asociación del Fútbol Argentino AFA, AFA ha resuelto que por tal motivo no pondrá en juego la pelota en todo el ámbito del país. Eso es en cuanto a entrenamientos, en cuanto a torneos y competencias de alto nivel, ¿no? Ellos entienden que... Pero claro, bueno, AFA, digamos que empezó a mover un poco, estaba silenciosa, por así decirlo, a raíz de las declaraciones, bueno, del entrenador, que no me sale el nombre... ...de hacerlo Gallardo, que criticó fuertemente y ahí como que la AFA movió un poquito y prendió las alarmas. Pero el tema de un partido hoy sería una locura, pero ¿por qué no el entrenamiento con 4 o 5 como se hace en los lugares, como nosotros en la ciudad de Tandil, que estamos en una fase 5? ¿Se puede ir a los gimnasios a entrenar? ¿Se puede jugar al tenis? ¿Por qué no se podría entrenar en lugares al aire libre con grupitos de 4 o 5 distanciados entre sí? Te respondo en cuanto a lo de Gallardo, él salió a hacer un comentario, pero eso no motivó que AFA se mueva o responda. El silencio de AFA no implica que no esté trabajando. Simplemente lo que ocurría era que estaba trabajando con quien debía hacerlo a la par de nuestro presidente de la República Argentina y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad. Siempre estuvo trabajando y lo está constantemente. En cuanto a que los gimnasios abran o no abran, pongan 5 personas, 10 con distanciamiento o no, o que se habilite el runner, que le llaman a salir a correr o a jugar al tenis, eso depende de quién lo habilite, la responsabilidad y la decisión la toma él. En cuanto al fútbol, todas las entidades que estén directamente asociadas a AFA, AFA dispone que no, porque entiende que la responsabilidad de la habilitación, de que esto se efectúe, es, en este caso, del organismo superior o de quién mete el gancho, para que entendamos. ¿En qué, por qué no se puede poner o no va a arriesgarse AFA en habilitar ni de 3, ni de 4, ni de 5, ni de 6 en espacios amplios o en distintos lugares? Ha evaluado toda la situación de los clubes, de las ligas, de todo nivel del país. Hay, la mayoría, el 70% no tiene la estructura para llevarlo adelante con los resguardos que debería hacerlo. Y todo, 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 ronda y en definitiva caemos en que no somos responsables. Empezaríamos a entrenar con 5 jugadores en una cancha, un turno a la mañana, un turno a la tarde y al segundo día nos encontraríamos con, si lo supervisamos, con que los 6 jugadores están tomando mate juntos o están festejando un buen caño que hicieron en el... Sí, Juan Carlos, perdón. Con el mismo criterio lo pueden hacer también cuando van a un gimnasio, o sea, es responsabilidad de las mismas personas. Claro, a eso... Me parece más una excusa en decir, bueno, no lo van a cumplir, que poder hacerlo o habilitar como se están habilitando el resto de las cosas. Esa es una opinión personal. Sí, te entiendo, pero las responsabilidades se asumen y no tenemos la certeza que lo van a cumplir y esto está siendo, entrando en una etapa previa al pico. Entonces, como te digo, está demostrado los problemas que ha ocasionado ya a nivel mundial la puesta en funcionamiento del fútbol, tanto entrenamiento como partidos. También lo ha demostrado en tenis y en distintas otras actividades. Sabemos lo que implica o lo que no. Lo importante acá es no tener la responsabilidad de haber puesto una empresa en funcionamiento y que sus operarios, por decirlo así, porque estoy dando el ejemplo de una empresa, sufran un daño o que en consecuencia el daño se produzca tercero. Yo creo que es responsable y es concientizar. Todos queremos que la pelota rueda, pero no es el momento. Ahora, nos decía Juan Carlos que la FIFA, a diferencia de otras ligas, no sé, pienso en la liga inglesa, la liga española, la liga italiana, que ya han iniciado con lo que es el fútbol de primera. La AFA aquí ha puesto un stand-by. ¿Tiene que ver con la cuestión presupuestaria, con esto que nos decían, los clubes no cuentan con la infraestructura para volver con las determinaciones y las cuestiones sanitarias que se necesitan? ¿O tiene que ver con otra decisión en relación a que termina junio y está el tema de los pases? ¿Con qué tiene que ver? No, no tiene nada que ver con los pases, ni los contratos, ni se tiene en cuenta la parte de las pérdidas económicas que son grandes que se están sufriendo o la pérdida de posibles contratos a otros niveles que se están dejando de lado. Es simplemente que no tenemos la estructura en todo el país o quizás la confianza en que tengamos la responsabilidad de todos los dirigentes a lo largo y a lo ancho del país. Ahora, ¿y esta estructura significa dinero en algún punto? No, significa simplemente responsabilidad y conciencia de lo que estamos enfrentando. Eso es. Y el fútbol, a diferencia de otras cosas, cuando la pelota rueda genera, sea un entrenamiento o lo que sea, se superpone la pasión a la responsabilidad. Y es un juego de contacto. Entendemos que los jugadores van perdiendo masa física, van perdiendo mentalmente mucho. Lo entendemos todo, pero... A ver, Juan Carlos, yo cuando me refería a retomar la actividad no hablaba de hacer un partido de fútbol. Sí hablaba de esto, de no perder la masa muscular, de la actitud física y psíquica que necesita un jugador en cualquier edad, el poder entrenar con su profesor, con su equipo, con parte de su equipo fraccionado, segmentado. ¿Otros deportes lo están haciendo y que, por ejemplo, el tenis, otros que lo están haciendo son más responsables? ¿Los futbolistas no son responsables? ¿Eso no me queda claro? El tenis es distinta forma de juego que el fútbol. Es individual. Y su grupo que acompaña al jugador es más reducido. No depende tanto el tenis del público. El fútbol es... Mueve muchas personas porque es un grupo de... Un equipo cualquiera mueve 25, 28 personas más el cuerpo técnico los ayudan. Por eso, digo, trabajarlo segmentado en una cancha que hay campos de juego, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, no estoy hablando de Capital ni Amba, que la situación es completamente diferente, pero aquí estamos sin circulación viral, estamos en fase 5, donde están abiertas las posibilidades para correr, para caminar, para hacer distintos deportes, entrenar al aire libre, teniendo el espacio, por suerte, que tenemos en nuestra ciudad, para no perder esa actividad física, solo desde la actividad física, en ningún momento planteo de jugar, solo la actividad física, no entiendo el porqué no se podría realizar. No se podría realizar, te digo, porque no están dadas las garantías para que se lleve a cabo. Los jugadores se mueven de distintos lugares, no creo que tengan todos jugadores exclusivos de Tandil o que estén viviendo de Tandil, y nada te va a garantizar que un jugador no escape a los controles de Tandil o que tenga un contacto fuera del entrenamiento que no deba tener en distintas actividades, reuniones, cumpleaños, reuniones que se hacen de forma nocturna, clandestina, montones de casos, es muy arriesgado. A ver, si yo pongo, si nosotros ponemos el fútbol en funcionamiento, ¿qué te garantiza que tu hijo, vos, si ves, a ver cómo te puedo decir, si te dicen, tu hijo va a entrenar a un lugar de 6 personas, 8 personas, hay un 50, 60% de riesgo, lo expones a un riesgo, ¿qué preferís, que vayas a entrenar o que se quede en tu casa? Yo quisiera que fuera a entrenar, la verdad en lo personal quisiera que fuera a entrenar por su salud psíquica, porque son chicos, porque necesitan, y porque además confío en el club, en los profesores y en los entrenadores, y confío también en la educación que uno le da a su hijo, pero eso es muy personal, lo reitero, y no es el tema hablar de lo personal, sí porque nos han llegado muchos mensajes de jugadores, de clubes, que quieren mantener sobre todo su estado físico. Sí, hay información que indica que estamos próximos a lo que llamamos un pico, hay circulación en todo el país, tenemos a Chile pidiendo autorización o apoyo sanitario en Mendoza las 24 horas, tenemos una frontera cercana que es colable, tanto en Chile como Brasil, como Paraguay, Bolivia, estamos rodeados de COVID-19, rodeados tremendamente, es terrorífico lo que está pasando en nuestro país, venimos sosteniéndonos bastante bien, ha sido en base a ciertas cuarentenas o a cierto buen trabajo en distintas provincias, se ha focalizado en capital o en lo que llamamos el AMBA, capital y provincia, donde se concentra la comercialización y distribución de todo. Nada nos garantiza que no golpeen. Nosotros no queremos que Tandil, aislado Tandil no pueda hacer deporte, sí puede entrenar, lo entendemos, no es que no confiemos en Tandil en la responsabilidad de lo que van a hacer, pero no es solamente la responsabilidad en el lugar que se encuentren para hacer el entrenamiento. Juan Carlos, pero vos estás en esta línea, digamos, directa con la AFA, en que hasta que no se vuelva a AFA hace cuatro todos, y hasta que todos los clubes no pongan la puesta a punto, no se va a comenzar el fútbol, y entienden que este año no va a haber fútbol. Nosotros, si tendría que hablar por AFA, la postura de AFA es que va a priorizar la salud. Va a priorizar la salud. Porque, a ver, perdón, pero habían establecido una suerte de protocolo con la posibilidad de hacer test 72 horas antes, y luego, bueno, están chequeando los negativos. Los clubes, algunos sí, pero no todos estarían en condiciones tampoco de solventar todo lo que son los hisopados, ¿verdad? Y AFA tampoco tiene previsto generar un presupuesto para esto a cada una de las instituciones. Exactamente. Es imposible, sería que tendría que afrontar un costo millonario por mes un club, no lo puede llevar adelante. Infraestructura, muchos de ellos, el 80% o el 70% no la tienen para realizarla. Entonces, en lo económico está viendo en cuanto a las instituciones porque entra un dinero de Comebol y el ministro de la Secretaría de Deportes de Nación está contactando a los clubes también, tengan o no la documentación al día, ha sido flexible para hacerles llegar un aporte económico. Ahora, eso, Juan Carlos, está bueno. Ahora hablemos de esta parte que te decía, dividamos la nota en dos partes, con la parte económica, con los clubes, ¿qué pasa, el anuncio es, bueno, esta ayuda, como vos bien decías, desde lo económico a las instituciones, ¿qué pasa con aquellos profesores, con aquellos entrenadores, que, bueno, sabemos que muchas veces no todos están en una situación de blanqueo, que van, que tienen horas, que no están trabajando y que tampoco están cobrando. ¿Cuál es la mirada desde ustedes para con aquellos tantísimos profesores? Entendemos la situación de todos, entendemos la situación de todos, es general en lo económico de una carretería, una carretería, todo lo que está pasando, lo mismo le está pasando a toda la gente que rodea al fútbol, pero no queremos hacer fosas, no queremos que esto propague, no queremos poner nuestro territorio, que es el fútbol, que es muy fértil para que se siembre este virus y se propague. No lo vamos a hacer. Un torneo puesta, un jugador para prepararlo lleva dos meses. Volverlo a la actividad, no a un 100%, pero en un 70, 80% lleva dos meses, después de estos días que hemos pasado. O sea que tenés que pensar que son dos meses que hay que ponerlos medianamente a punto que retomen la actividad. Estamos hablando de que esto se va a saber la realidad de cómo venga la Argentina, se va a ver mediados de agosto. Nos quedaría septiembre, octubre, estaríamos noviembre, diciembre. No dan los tiempos, no dan los tiempos para el 2020 fútbol. Claro, por eso decía por ahí estos entrenamientos, donde los profesores pudieran también recaudar y cobrar su sueldo, también tiene en esta mirada, son muchísimos los profesores, entrenadores, directores técnicos que no están cobrando su sueldo, que realmente la están pasando mal. Y bueno, el hecho de poder entrenar de agrupitos también le daría la posibilidad de cobrar ese sueldo, que muchas veces es único sostén. Sí, el fútbol del interior, lo que es ligas, fútbol amateur, también hay muchos jugadores que reciben lo que le llaman viático, o algún dinero por mes, porque son considerados refuerzos, o porque tienen otra actividad, y lo toman a esto como una entrada. Va a caer mucho. Esto está todo, en lo económico está todo parado. Y te vuelvo a reiterar, el problema que tenemos acá es que arrancamos con esto, no se sabía cuándo iba a pegar, cuándo no iba a pegar, en qué manera iba a pegar, y cómo sigue el futuro. Entonces no podemos establecer una fecha de inicio, de finalización de esto. Hay países que han vuelto a vivir la vida normal, y al mes han recibido otro golpazo. Este es el panorama que hay, no es que no sea negativo. Estamos hablando a un futuro que no sabemos cómo se va a desarrollar el futuro. Por eso no se puede poner fecha que esto va a terminar. No es un sarampión que en 15 días se va al sarampión y ya está. Esto no sabemos. Y depende, depende. Es un esfuerzo también, el que llamamos a todos que hagan, nuestros deportistas fútbol, porque en esa manera también colaboramos. Si nosotros no nos movemos, es una gran masa de gente que no se mueve y que no propaga esto. Hay que entender eso también. Los daños que van a... Los daños... Las faltas que va a tener el entrenador, el asistente, el que corta el pasto en la cancha, el que siembra la cancha, el que pinta la cancha, el que provee las redes, el que provee las pelotas, la camiseta. Es una cadena de consecuencias económicas que produce. Esto es a nivel mundial, nos tocó al mundo. Es lamentable, pero yo tengo distintas actividades también y las pérdidas son impresionantes. Y depende mucha gente de nosotros también. Sin duda. Juan Carlos, le agradecemos mucho, nos hemos quedado sin tiempo, da para debatir largo y tendido, pero le agradecemos muchísimo esta deferencia de atendernos, para con la radio y la tele del ECO. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y mentalizan que en 2020 posiblemente el fútbol esté parado. Bien, muchas gracias nuevamente. Buenas jornadas. Hablábamos con Juan Carlos Aguiñaga, recordemos que es presidente de la Federación de Fútbol Boinariense-Pampeana, bueno, totalmente alineado, ¿no?, con lo que establece la AFA. No retorno siquiera a los entrenamientos, decirle que le insististe hasta con los codos. No, no. No, está totalmente alineado con la AFA. No hay entrenamientos para nadie, porque también lo que la AFA ha dicho, aquí tiene que primar un concepto de igualdad. No empieza ningún club para no generar algún tipo de ventaja deportiva, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en AMBA, que va a haber muchas más restricciones, jugadores de ligas inferiores, hablo de la C, la D, toman transporte público para ir a las canchas. Bueno, pero él se centraba toda su charla en Capital y AMBA. O sea, no veía... Bueno, ¿qué es donde están los mayores equipos de fútbol? Porque se olvida y están escribiendo profesores, entrenadores, que están sin trabajar, sin cobrar un peso, en esto que dicen, por favor, déjenme hacer un entrenamiento de a cinco, uno acá, otro a dos metros, el otro a tres metros, al aire libre. Sí, creo que él habla más que nada de todo lo que es competencia oficial. Probablemente aquí hoy, por ejemplo, hasta en los clubes siquiera no tenemos habilitada la posibilidad de los deportes grupales, que es lo que está estudiando el municipio aquí principalmente para habilitar. Veremos si esto sucede, pero como competencia oficial, lo acabo de decir, el fútbol en 2020 no retorna.